eran alrededor de 35 adultos mayores los que pasaban sus días en la fundación amigos de la tercera edad ubicada en la tercera etapa de los rosales en santo domingo ahora solo quedan seis quienes aún llegan a recibir alimentos o a distraerse en diferentes actividades pero yo veo que las autoridades no hacen por venir a visitarles aquí a venirles a comunicar los cuartos la fundación se han portado muy ingratos con nosotros ¿les han venido las ayudas? no nada 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 una señora del municipio que se había hecho cargo de unas gestiones ya quise retirar ya no viene que a veces nos dan cualquier cariñito la gente de buena voluntad cualquier cariñito nos dan y así cuando hay comimos algo cuando no no comimos también y así de repente vienen los señores nos traen una colita nos traen unas galletitas o pancito también comimos ya aquí nos repartimos todos debido a la pandemia existe preocupación con este grupo de atención prioritaria pues son el blanco perfecto para contraer el COVID-19 claro fuera bueno hacernos unas pruebas ayudarnos darnos alguna alguna indicción para que como vacuna alguna cosa de esas para que nosotros podamos defendernos un poco siquiera si nos danos nada ya con menos con menos presión no pero no no viene como digo nada 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 no viene han pasado punigando por estos lados pero no han punigado aquí bueno hasta aquí nadie ha venido a vacunar no sé qué es lo que pasa que lo tomen prueba para saber cómo están quienes aquí asisten no tienen un hogar la fundación se solventa con base en donaciones de personas solidarias o con alimentos o productos que ellos mismos logran recolectar bueno de diferentes maneras de cómo se puede ayudarle al adulto mayor en víveres en medicina en ropa es lo que hayan lo más fácil para ayudarnos cerca del lugar también funcionaba una asociación que atendía a personas con discapacidad auditiva pero la maleza se ha apoderado del lugar y este ya no presta las condiciones para su atención aspiran que más personas o autoridades se unan a esta causa que busca brindar días mejores a los adultos mayores si usted desea apoyar y contribuir puede contactarse al número 096 997 6726 o al 022 751 796